Venga, a bailar la cumbia Venga, que está por paular Vengan, a bailar la cumbia Vengan, que está popular La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar Ya Bayorona, la está bailando Ya Frankenstein, la está gozando Ya Bayorona, la está bailando Ya el hombre lobo, la está gozando Los muertos salen de sus tumbas Los muertos salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre Para gozar la cumbia fúnebre Vengan, vengan La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a gozar Ya Bayorona, la está bailando Ya Frankenstein, la está gozando Ya Bayorona, la está bailando El hombre lobo está gozando, los muertos salen de sus tumbas Los muertos salen de sus tumbas para bailar la cumbia fúnebre Para gozar la cumbia fúnebre Vengan, 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 vengan Dancer, baby